Un torito de locura va corriendo por mis venas El torito de mi una de un carey que me envenena Yo no sé si darle muerte, virgen morena del baratillo A quedarme con mi suerte y que me agradecí a ti cuchillo Y sin juez ni tribunales amarillo me sentencio Con mis duquitas mortales en una gruda silencio Silencio cariño mío no te escapes de mi boca Escándete en mi sentido aunque yo me vuelva loca Silencio para él te quiero de mi jopla cuando cante Silencio para él me muero por los ojos de mi amante Entierra tu ventolera en el vaso del olvido Y por lo que tú más quieras, y por lo que tú más quieras Silencio cariño mío Yo sé bien que tú me tienes en los ojos noche y día Yo te llevo entre las sienes a los restos de la vía Voy bordando en seda fina un pañolito de mil colores Con tu nombre en cada esquina como si fueran ramo de flores Y por no causar un daño a brillo me sentencio Silencio cariño mío no te escapes de mi boca Escándate en mis sentidos aunque yo me vuelva loca Silencio para él te quiero de mi jopla cuando cante Silencio para él me muero por los ojos de mi amante Entierra tu ventolera en el vaso del olvido Y por lo que tú más quieras, y por lo que tú más quieras Silencio cariño mío Silencio cariño mío no te escapes de mi amor Silencio cariño mío no te escapes de mi amor